Hola, ¿por qué me tiraron la huella? Yo le tiraron la huella, ¿sí? Yo le tiraron la huella, ¿sí? ¡Jajaja! La querida está mejor y le dejamos un pulmón. ¿Por qué te haré eso? ¡Súbal, no! Oye, ¿qué va? ¿Una cucaraja? Una cucaraja. Se esconde más nosotros. ¡Ay, no! Lo ha ganado bien. Y el que yo ya adora sentimientos. Que respiras, tienes que comprender, que no puse tus miedos, donde están guardados, y que no pierde, quítate los, si al nacer no me desgagas, no quiero soñar ni veces las mismas cosas, ni contemplarlas sabiamente, quiero que mi hembrares suavemente. No quiero soñar ni veces las mismas cosas, ni contemplarlas sabiamente, no quiero soñar ni veces las mismas cosas, no quiero soñar ni veces las mismas cosas, ni contemplarlas sabiamente, no quiero soñar ni veces las mismas cosas,